con martín rodríguez de grace amoblamientos pero lo convocamos y lo recibimos y le damos las bienvenidas a fernando rubio que es cotitular de outlet del hogar en otro emprendimiento que tiene con martín fernando buenas noches bueno bienvenido al programa todo bien si todo bien todo bárbaro muchas gracias a vos te voy a tratar bien a vos te voy a tratar bien te voy a preguntar qué música te gusta para amenizar la charla y te vamos a poner una cortina que te haga te haga sentir más cómodo muy bien perfecto lo que vos quieras algo de colplay vamos bien muy bien es una de mis bandas es una de mis bandas vamos con vamos con la banda de los martín hablando los martín vos lo conoces mejor que nadie era el rústico vos eras el talentoso digamos vos tenías la magia y martín era el pica piedra está bien digo bien no al revés al revés yo era el que lo corría para ver si lo podía agarrar y dónde lo podía cruzar digamos mira vos bueno como se está tratando en ese aspecto porque bueno sé que juegan mucho martín además se entrena juega los fines de semana no tanto como nuestro amigo alejandro piaggio que directamente es un enfermo del fútbol que juega todos los días pero bueno como como la vienen llevando en una ciudad donde se juega mucho a la pelota hoy es bueno es la pasión de ustedes obviamente con los cuadrados cuesta 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 la verdad se extraña mucho el fútbol esta semana habilitaron un fútbol 5 pero ustedes son más de bueno martín vos son más de cancha como mínimo cancha de 8 y césped natural igual como está la situación y si mejor no arriesgar mejor no si no se puede ir a jugar no está complicado el tema bueno los puestos en la cancha yo jugaba yo soy zurdo martín jua fernando jugaba y martín bueno martín era el 5 yo siempre jugué 3 así que intentaba intentaba jugar intentaba jugar siempre rapidito siempre más rústico ahí cuidando la quinta rústica bien bueno y martín un 55 mixto también no estaba también de carrilero pero por derecha de hecho nos cruzamos bastante no éramos tan socios en esas épocas como como se conocieron y cómo arrancó la relación primero personal para después bueno asociarse obviamente en este emprendimiento bueno primero martín nos conocíamos de las inferiores cuando jugamos la pelota y después de las vueltas de la vida porque él estuvo unos años en italia estamos desencontrados y bueno y yo vengo también del palo de el rubro de la carpintería y bueno y un día nos cruzamos y me comentó lo que él estaba haciendo y bueno y nos llevamos también que le di la posibilidad de empezar a hacer pequeñas cosas juntos y esto hizo que un día una cosa la otra fue llevando y armando un vínculo cada vez más fuerte hasta el día de hoy que bueno estamos cada vez más juntos y con un emprendimiento adelante bien cuanto hace que tienen online y bueno ya tienen activo el sitio de outlet del hogar mira nosotros este proyecto arrancó hace más o menos dos años y hará seis meses que está en el mercado porque bueno seis meses si esto llevo un tiempo porque hicimos todo el desarrollo de la tienda digital a través de una empresa asesorándonos bueno llevo un tiempito hasta poder ejecutarlo bien como es la modalidad de las compras vía web eso se hace a través de la tienda digital el usuario va eligiendo el producto o los productos que están y hay un carrito en el cual puede ver los productos que elige y sigue el proceso de compra la misma tienda te va a la página te va llevando te va guiando exactamente qué bueno y eso cómo cómo se va bien la van digamos día a día minuto a minuto la van la van viendo la van analizando claro nosotros eso tenemos en aplicación el celular continuamente primero vamos revisando todo el tiempo la tienda y nos avisa por mail los pedidos o las consultas que nos van haciendo y también hay habilitado los teléfonos nuestros por whatsapp que mucha gente también nos consulta sobre el stock la mercadería los plazos de entrega asesoramos también claro por ahí el fin de la tienda no es ese pero bueno está en nosotros para asesorar a la gente y poder brindarle ese servicio también una devolución personalizada si exactamente no siempre digo web o personalizada no 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 digo ofrecerle ofrecerle una personalización más allá de que es web pero bueno asesorar que seguramente el cliente más allá de que compre por ahí por por la tienda online tiene dudas y aparte no nos da el tiempo físico para sumar la cantidad de productos que vendemos y muchas veces buscan algo similar algún color distinto algún modelo o sea el outlet pensar que tiene de muebles hasta electrodomésticos pasando por línea importada bueno es es amplia las categorías que abarca cuánto tiempo ya en el mercado el mercado en febrero y nos lanzamos justo justo porque en marzo en marzo se bueno se vino lamentablemente la pandemia y porque desde marzo la gente empezó a incrementar lo que es en la compra online la compra web le perdió el miedo se empezó a acostumbrar en algunos casos no le quedó otra estábamos aburridos encerrada nos dimos cuenta que necesitábamos muebles o lo que fuere y bueno el tránsito en internet ha aumentado obviamente que un altísimo porcentaje de las zonas bueno confinadas y en situación de aislación una gran visión si en realidad el tema de la pandemia no fue como que la tienda explotó claro y aparte veníamos detectando que en el mercado y la gente tiene una demanda muy grande comprando los productos a través de la tienda entonces bueno fue algo que encajó justo y en el momento justo 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 el mes previo bueno categoría de productos lo que pude ver yo en la web que es www.auletdelhogar.com.ar categorías biohogar cocina comedor dormitorio jardín y playa infantil y entretenimientos living y oficina bueno bastante un aspecto un espectro bastante amplio que está faltando parece que y en breve adicionaremos bazar bazar línea blanca estamos cerrando para algunos proveedores importantes para poder incorporarlo incorporarlos al outlet muy bien respetime la dirección tati lo estoy buscando www www.auletdelhogar.com.ar bueno igual si manda un mensaje ahora los chicos están al aire no te van a contestar responde muy bueno bueno yo la estuve viendo la web cuáles son los productos que hoy están promocionando porque el cliente está demandando hoy mira los productos están en promoción estamos próximos al día del niño estamos con unas lanzando unas camas elásticas en distintos tamaños así que está buenísima pasa que no me está entrando en el departamento pero ahí hay medidas para el departamento las criaturas hoy pobres están sufriendo la pandemia y la cuarentena y bueno también es una manera de poder junto a un entretenimiento poder mermar un poco la energía de los niños fui al kinesiólogo porque todavía me estoy recuperando del desgarro de hace un año y medio atrás gracias a nuestro amigo el piaggio y bueno sara me con mi hija me acompañó que tiene seis años me acompañó al kinesiólogo y empezó a saltar en la camita redonda la elástica la chiquitita supongo que es la más chiquita hay varios diámetros de altura bien con red de seguridad bueno vos que tenés quincho fabián mira ya me gustó este escritorio ya se lo estoy mandando a mi señora justamente esos son productos también que estamos largando en promoción a bajo costo estéticamente lindos buena calidad para hacer home office yo estoy instalado ahí voy a gastar varios escritorios me parece que bueno está bueno porque aparte muy clara con el precio abajo digamos está está buena financiación sí 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 la verdad estamos muy muy en línea con respecto a los precios pero bueno bueno un poco más del catálogo más allá yo le pregunté las categorías pero bueno cuántos productos tiene el catálogo y hoy en día tenemos 180 productos que es una cantidad importante el cual tenemos que tener una gimnasia continua porque el tema de los precios que varía que estar actualizando exactamente actualizando y y demás como es el tema del stock en este pregunto en este momento donde por ahí lamentablemente cosas que vienen de buenos aires pasa que no se está cumpliendo la fecha y el plazo porque digo tampoco pueden tener un tremendo stock de 180 productos hay cosas que bueno tendrán que pedirlas y supongo que vendrán de buenos aires y bueno cómo están manejando los tiempos de entrega bueno una de las cosas por las cuales hemos tardado en lanzar la página fue que esto que hace fue que estuvimos un año esto que ando nos de productos pero bueno por suerte hemos vendido gran parte y si es una realidad que hoy de buenos aires están mandando poco y nada y cada vez estrecha menos ese traslado así que bueno tratando de que el cliente nos consulte stock antes de formalizar una compra para no desilusionarlos claro si esos son productos que es por lo general siempre lo que se publican están lo tienen en stock si y el tiempo de entrega es la demanda que dentro de rosario estamos entregando no más de 72 horas y bueno fuera de rosario muchas veces depende del expreso de la ciudad o el pueblo donde sea lo que demanda el tiempo del flete o el transporte si si la circunstancia que se están viviendo hoy aparte si hoy es una situación completamente atípica si no hay predicción de algo de acá a 20 días Fernando como están con los precios no sé si todo lo que venden es importado si hay industria nacional y bueno lo que es importado obviamente es a precio dólar y mucho de lo que se fabrica en Argentina tiene componentes que se importan porque acá quizá no se fabrican como están en el tema precios mira es un poco la realidad lo que vos comentas tenemos gran parte de productos importados y otros nacionales y bueno vamos obviamente actualizando un poco el tema de los precios pero gracias a Dios como comentó Martín como tenemos un gran stock los clientes tienen el respaldo de la velocidad de la entrega la respuesta y eso lo valoran mucho porque realmente le respondemos y le entregamos en tiempo y forma y te lo hacen saber y eso es gratificante si seguro lo que es el envío digamos por lo general viene incluido el precio o depende mucho por ahí del producto mirá nosotros estamos haciendo el envío sin cargo dentro de Rosario que no es un detalle menor no totalmente eso es muy importante si para ponerle un precio a lo que bueno alguien muy cercano que compró una mesa el costo del envío fue de 1200 pesos si si un flet o un transporte 800 a 1500 pesos bueno dentro de Rosario me parece que es un número a tener en cuenta es un servicio justamente lo que buscamos es tener un buen precio y un buen servicio muy bien si porque si por lo general ya lo tenés que salir a pagar a pagar aparte a otro fletero ya es más no hay lo que si bueno esta persona que compró esta mesa la mesa llegó en pésimas condiciones rota, golpeada la gente del flete no se hace cargo y ahí empieza el problema entre el vendedor y el fletero y que no te vuelven dinero del flete y bueno esto es sale desde el mismo local el mismo depósito y la misma gente que son ustedes los entrega y cualquier cosa que pase en el medio nos hacemos cargo igualmente la mayoría de los productos vienen con garantía eso te iba a preguntar hay que cumplir un requisito como es cada producto tiene una garantía cada artículo digo tiene una determinada garantía tiene una garantía de fábrica y la garantía le ofrecemos nosotros respondiendo ante cualquier problema que pueda surgir porque la mayoría de los productos se entregan en caja o embalados y lógicamente puede faltar algo o puede haber alguna pieza deteriorada pero sin lugar a dudas respondemos inmediatamente con algún cambio sea de la pieza completando alguna parte del kit de instalación o cambiando el producto muy bien bueno estamos ya sobre las 9 de la noche está muy buena la web y bueno gracias muchas gracias bueno obviamente el desarrollo de las redes está muy bueno también trabajaron mucho y con amigos en común que también amigos en común que no quiero dejar de nombrar como Marcos Prato que nos ayudó con el logo con el nombre como Elías Morelli que también gran conocedor de de las redes de internet estudio o estudio que fue el que nos hizo el desarrollo de la tienda digital que tenemos una relación también muy buena formamos un grupo por más que uno no esté viéndose todos los días creo que esto si uno lo hace cordialmente sale mejor bueno este programa también tuvo el asesoramiento de marketing de nuestro amigo Marcos Prato y también el desarrollo el desarrollo web de Elías Morelli dos amigos en común que bueno evidentemente potenciaron lo que es este este emprendimiento que la verdad chico lo lanzaron en el mejor momento y bueno ahora el desafío de sostenerlo ¿no? si 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 seguimos invirtiendo cada vez más en más productos copiándonos generando espacio y buscando momento a momento de convencer al cliente y demostrarle que que somos una parte importante para que puedan lograr tener como en este caso estamos lanzando las camas elásticas desde un un artículo de entretenimiento hasta un amoblamiento ¿sabes qué es lo importante? que es de la ciudad donde es una página de la ciudad porque vos por lo general te metes en internet y caes en Buenos Aires eso es cierto caes en Buenos Aires bueno eso es un plus que van a tener ustedes y mucha gente todavía tiene miedo a comprar a poner su su número de tarjeta la gente forzadamente por la pandemia se volcó a las redes o a comprar por internet pero te das cuenta de que todavía falta conocer nosotros nos falta crecer mucho entender muchas cosas pero bueno tratamos como bien decís es una marca de Rosario y queremos que día a día sea más conocida y que la gente tenga confianza me parece que lo que van a ofrecer ustedes y la diferencia por ahí a las grandes webs no se sabe quiénes son los dueños yo siempre pongo el mismo ejemplo vos te compraste un pasaje aéreo por despegar vamos a hacerle publicidad gratis por despegar y un día tuviste un problema con el vuelo el señor despegar no te va a atender el teléfono y quedaste varado y dormiste en el aeropuerto una noche o dos días cuando vos compras el aéreo en una agencia donde te lo vendió un vendedor donde atrás hay un hay un dueño físico donde hay una persona que ante cualquier reclamo cualquier situación sabés que va a responder me parece que es una ventaja una diferencia y un plus que ustedes le van a ofrecer en este caso al rosarino saber que están comprando en una tienda online pero de dos empresarios rosarinos que se van a hacer cargo de cualquier situación así es sí aparte de eso imagino que detrás de todo hay asuntos legales que por ahí también tienen que cumplimentar y demás y por ahí no hace falta ni llegar a eso conociendo la página que es de la ciudad conociendo a la gente tal cual y la idea es reclamos razonables y la responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad la honestidad y eso es lo que vale y la gente te lo valora digamos bueno llegamos al final algo más que quieran agregar yo voy a agregar que bueno la web es www.owletdelogar.com.ar ventas www.owletdelogar.com.ar está entrando la señorita Lee para hacer entrega albevestible de los amigos de Cataluña en sus dos locales el de Fisherton a Geneva Perón 7812 y el de el centro que es España y Urquiza saluda a nuestro amigo Lelio Seno que les obsequian ¿te gusta el tinto Fernando? espectacular ya muchas gracias bueno ese es mejor que el que le dimos a Martín es mejor que el que le dimos a Martín yo voy a tomar uno y medio bueno había dicho que tenía un saludito para mandar ¿puedo hacer? no creo estamos no nos olvidamos de nadie agradecerle a la familia que siempre está atrás cuando uno es emprendedor necesita el empuje de la familia por sobre todo de los amigos muchas veces no cuenta con el capital en su momento pero bueno siempre una mano algún conocedor del tema vos mismo Tati bueno me has ayudado me seguí ayudando y bueno creo que mucho funciona en base a eso que se encuentren las energías y para que las cosas funcionen bien bueno las felicitaciones y el apoyo bueno agradecerles a ustedes la verdad los felicitamos por el espacio que han crecido también y bueno ojalá que nos volvamos a encontrar más adelante seguramente estaremos renovando la invitación a comer más pizza bueno éxitos muchísimas gracias gracias por venir gracias por el espacio bueno los chicos de Grey los chicos digo los chicos porque tienen mi edad digo los chicos porque tienen mi edad somos chicos Martín es más joven igual vos Fernando 37 también estamos iguales con Martín también todavía no cruzaron los espera la crisis de los 40 bueno Fernando Rubio uno de los titulares de Aulet del Hogar y Martín Rodríguez titular de Grey's Amoblamientos muchas gracias y el mejor 2020 posible este año tan especial gracias a ustedes y un placer bueno hacemos la foto de rigor y la secretaria la productora los acompaña bueno muchas gracias muchas gracias y buenas noches gracias a ustedes bueno nos vamos a la segunda tanda y seguimos en vivo en Mundo Construcción